¡Suscríbete al canal! Y ya con ustedes, Argumento Deportivo. Informaciones deportivas de primera cortesía de la Cooperativa de Servicios Múltiples San José, demostrando que verdaderamente somos tu mano amiga de siempre. Por 71 años, transformando vidas cooperativas San José. Hoy estaremos haciendo un amplio recorrido por el béisbol de las grandes ligas, los campos de entrenamientos. Estamos a ley de una para comenzar la temporada que inicia el próximo jueves 30 del mes de marzo. Vamos a ver lo más importante que ha pasado en esta pretemporada en las últimas 24 horas. Es por eso que nosotros somos el MVP deportivo de la tarde, Argumento Deportivo. El dominicano Fernando Tatis III va a comenzar la temporada en AAA. Este es el reporte que tenemos del jugador dominicano de San Diego. Será elegible para regresar a las grandes ligas el 20 de abril. Ahí va a cumplir los 80 partidos que tiene de suspensión debido al uso de una sustancia prohibida de acuerdo a la política antidopaje de la MLB. Pero podría unirse al equipo de los padres, repito, el 20 del mes de abril. Por eso somos el MVP deportivo de la tarde. Durante los entrenamientos primaverales, el dominicano Fernando Tatis III, de 24 años de edad, ha conectado 12 imparables en 46 apariciones en el plato. Entre ellos se puede contar un doble, dos cuadrangulares, siete carreras remolcadas. En los últimos siete encuentros tiene un promedio de bateo de 555, con siete carreras anotadas, un cuadrangular y un doblete. Fernando Tatis III, a quien le dicen Fernando Tatis Jr. Pero recuerden que es una generación de tres. Por eso yo he decidido Fernando Tatis I, Fernando Tatis II, refiriéndome al dirigente de las Estrellas Orientales, a Let's Grandes Ligas, que jugó para San Luis, para los metros de Nueva York, y conectó siendo miembro de San Luis, dos cuadrangulares en la misma entrada, con las bases llenas, al mismo lanzador. No es un récord. Para mí eso es una hazaña de un día. Entonces, Fernando Tatis III, al que su padre le dice Junior, y al que muchos, o casi todos, le dicen Fernando Tatis Jr. pero el Fernando Tatis Jr., en realidad, es el padre del jardinero de los padres de San Diego. Suena difícil, jardinero, así es, ya no será más campo corto, por lo menos, en esa organización, con la llegada de Sander Bogart. Por eso, nosotros somos el MVP. Les repito, Fernando Tatis III, va a iniciar la temporada, en AAA, y es elegible, para regresar, al equipo grande, de los padres de San Diego, el 20 del mes de abril. Es por eso, que nosotros somos, el MVP deportivo de la tarde, argumento deportivo. Recuerden que llegamos a ustedes, cortesía, de Doña Carmen López de Rosón, tu amiga de siempre, ahora con más fe, y creciendo, Doña Carmen López de Rosón, ser, servicio de electricidad, y energía, renovable, Isidro Lora, presidente, puesto de madera, el flaco, venta de todo tipo de madera, a los mejores precios, y de la mejor calidad. Ahí está, Wilson Peña, cariñosamente en flaco, en la calle principal, la canela abajo. Nicauris Páez, administradora, puesto, de madera, el flaco. Préstamos e inversiones, Fermín. Estamos ubicados, en la calle principal, estaba la grande, la canela, ahí está, Adalberto Fermín, cariñosamente, el japonés, préstamos, e inversiones, Fermín, Rosón Gas, el gas que rinde más, calle principal, Sabana Grande, la canela, sucursales, en cada chapetón, y en la calle principal, del popular sector, Rincón Caliente, comunidad, de Barceló, distrito municipal, de Ato del Yaque, Juan Rosón, propietario, Rosón Gas, el gas que rinde más, el dominicano, Eloy Jiménez, busca dejar su historial, de lesiones, en el pasado, trata de cambiar su historia, de salud, el dominicano, Eloy Jiménez, eso le ha provocado, a él perderse, una buena parte, de los primeros, años de su carrera, Eloy Jiménez, Jardinero, de los Medias Blancas, de Chicago, quien está, centrado, en su salud, en la pelota dominicana, él pertenecía, a los gigantes, del Cibarro, ahora pertenece, a los Leones, los gigantes, lo cambiaron, a los Melenudos, sobre la primera parte, solo el tiempo, lo dirán, pero, en lo que se define, dicha situación, Eloy Jiménez, está sembrado, como el bateador, designado, de los Medias Blancas, de Chicago, para, la próxima temporada, que inicia, el próximo jueves, sobre su salud, esa es, otra historia, completamente distinta, y esperamos, que él pueda cambiar, ese historial, las lesiones, han sido, indudablemente, su talón, de Aquiles, la mejor temporada, para, Eloy Jiménez, hablando, de, estadísticas, fue, su, año, de novato, en el 2019, donde jugó, 122 partidos, luego, debido a, múltiples, lesiones, y cirugías, para, corregir, las mismas, solo, ha podido, disputar, 139 juegos, eso, en los últimos, dos años, sin contar, la campaña, recortada, por el COVID-19, la del 2020, su segunda temporada, en liga mayor, el 2023, para, el jardinero, de los medias blancas, de Chicago, Eloy Jiménez, es un año, de prueba importante, ya que, se, enfrentará, en su penúltimo, año, de contrato, asegurado, está, en la obligación, de demostrar, que puede ser productivo, y que puede, permanecer saludable, de eso, depende, absolutamente, todo, para él, refiriéndonos, a una extensión, contractual, previo, a que se venga, su contrato actual, que podría, lograrlo, en medio, de esta temporada, o en medio, o hasta, en el inicio, de la próxima, que será su última, la del 2024, bajo contrato, él aseguró, su futuro, pero todavía, estamos hablando, de un joven, Eloy Jiménez, estamos hablando, de un joven, que todavía, le queda, mucho béisbol, él tiene un cuerpo, muy atlético, y ciertamente, era demostrado, que si está saludable, él puede, sin lugar a dudas, generar, una buena ofensiva, para cualquier, equipo, de grandes ligas, Eloy Jiménez, por eso, nosotros somos, el MVP deportivo, de la tarde, estamos hablando, de un hombre, de 26 años, de edad, Eloy Jiménez, en el 2022, batió para 2.95, con 16 honrones, y 54 carreras, remolcadas, el problema, ha sido su salud, para el nacido, en Santo Domingo, que batea, y tira, a la derecha, en el 2022, jugó apenas, 84 partidos, en el 2019, jugó 122, su primer año, en grandes ligas, en el 2020, jugó 55 partidos, de los 60, que contempló, esa temporada, cortada, por la pandemia, menos, 102 partidos, cada equipo, y en el 2021, solo, jugó 55 partidos, Eloy Jiménez, ha jugado, 316 encuentros, en 4 años, su mayor cantidad, en su año, de debut, 2019, 122, es por eso, que somos, el MVP, ha remolcado, 211 carreras, ha conectado, 327, imparables, entre ellos, 54 dobles, 2 triples, y 71, batazos, de película completa, esos números, comparado, con, apenas, 316, juegos, eso es, dos temporadas, aproximadamente, 324, partidos, son dos temporadas, completas, o sea, menos de dos temporadas, un total, de 8 partidos, menos, y estamos hablando, de 71, cuadrangulares, o sea, que su promedio, anda, por los 35, jorrones, por cada 162, partidos, jugados, su promedio, vitalicio, de por vida, es de 276, para, Eloy Jiménez, suerte, para, Eloy Jiménez, esperamos, que esté saludable, y que pueda, demostrar, que si él está en salud, tiene mucho que aportar, al conjunto, de los Medias Blancas, de Chicago, es por eso, que nosotros somos, el en, MVP deportivo, de la tarde, argumento deportivo, vamos, a una pausa, de comerciales, cuando, retornemos, no se muevan, que en breve, muy en breve, nosotros, retornamos, con, el MVP, está usted, con, argumento deportivo, la tierra, nos da la vida, es nuestro hogar, somos, parte de ella, como ella, es parte de nosotros, como a una madre, debemos, protegerla, cuidar, sus recursos, reduciendo, la contaminación, el uso, de productos, químicos, generando, menos basura, reciclando, sembrando, árboles, cuida, y ama la tierra, es la madre, que te ama, y cuida de ti, Cooperativa San José, tu mano amiga, de siempre, hola, República Dominicana, yo soy, Derek Jira, Sigar Con, el MVP, no importa, el momento, o la ocasión, donde, o con quien, te encuentres, un jamapes serrano, es tu compañero, perfecto, para compartir, disfrutar, o celebrar, jamapes serrano cigars, el placer, de fumar, síguenos, en nuestras redes sociales, arroba, jamapes serrano cigars, arroba, jamapes serrano cigars, hola, República Dominicana, yo soy, Hideki Matsui, Sigar Con, el MVP, ya, New York, tiene lo que quería, Zahoma, Liquor Estoa, ubicado en el 112, el 04 de la 37, avenida en Corona Queens, Zahoma, Liquor Estoa, con bebidas nacionales, e internacionales, al por mayor, y detalle, con las atenciones, de su propietario, Francisco Oreña, y un personal capacitado, como el que más, ven y comprueba, que nuestros precios, son los mejores, Zahoma, Liquor Estoa, 102, 04 de la 37, avenida, Corona Queens, o llama, al 718, 255, 1050, para delivery, totalmente gratis, 718, 255, 1050, Zahoma, 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 Micro Estoa, está usted con, Argumento Deportivo, bueno, gracias, Christopher Peña, ya estamos, de regreso, con todos ustedes, cortesía, de la cooperativa, de servicios múltiples, San José, demostrando, que, verdaderamente, somos, tu mano, amiga de siempre, 71 años, transformando, vidas, cooperativa, San José, de grandes ligas, el mejor, prospecto, de los Yankees, de Nueva York, Anthony, Volpe, será el titular, de las paradas, cortas, en el día, inaugural, para los mulos, del Bronx, el principal, prospecto, Anthony, Volpe, comenzará, como campo corto, con los Yankees, 30 del mes, de marzo, este mes, hoy estamos, 28 a dos días, cuando el conjunto, de los Yankees, en casa, en el Yankee Estadio, 1 y 5 de la tarde, esté recibiendo, para, una serie, de tres encuentros, de interligas, a los gigantes, de San Francisco, Dios mediante, ahí estaremos, nacido, en New Jersey, de 21 años, de edad, Volpe, viajará, de regreso, al Bronx, el miércoles, y se unirá, a la alineación, titular, el jueves, contra, los gigantes, de San Francisco, él, batió, 3, 14, en los campos, de entrenamientos, con tres honrones, 10, extra bases, en 17 partidos, uso número, para lograr, quedarse, en el equipo grande, y como titular, de las paradas cortas, suena, suena, suena como, no muy común, así lo podemos decir, que, un equipo como los Yankees, inicie, en una, posición, tan importante, el campo corto, esta posición central, la línea central, defensivamente hablando, como un novato, eso, no luce muy común, escuchar ese tipo de situación, tampoco sería común, uno escucharlo, en equipos como, los Medias Rojas, de Boston, los Astros, de Houston, los Padres, de San Diego, los Metros, de Nueva York, los Phillies, de Philadelphia, los Bravos, de Atlanta, los Dodgers, de Los Ángeles, eso, no es muy común, en esos equipos, que una posición, como a la número 6, una posición central, más aún, las paradas cortas, se inicie, con un prospecto, con un novato, el conjunto de hechos, de Boston, tiene problemas, en esa posición, adquirieron, desde Kansas, al Alberto Mondesí, por el muchacho, se ha lesionado, hay que ver, si va a iniciar, Kike Hernández, el borico, en las paradas cortas, de Boston, porque, Boston, no pudo retener, en la agencia libre, al campo corto, que firmó, el conjunto, de los padres, de San Diego, Sanders, Bogart, es por eso, que nosotros, somos, el MVP, deportivo de la tarde, su segunda base, titular, que originalmente, es campo corto, está, en la lista, de lesionados, que desde que llegue, esa será, su posición, pero, va a regresar, luego, de la primera mitad, es por eso, que nosotros, somos, el MVP, deportivo, de la tarde, argumento deportivo, que bueno, suerte, para, este jovencito, Anthony, Volpe, en su primera temporada, completa, bueno, él fue seleccionado, en el número, 30, del draft, del 2019, y en su primera temporada, completa, la del 2021, se consagró, como uno, de los mejores prospectos, del béisbol, y lo siguió, con un destacado, 2022, que terminó, de hecho, en triple A, 275 partidos, de ligas menores, batió, para dos 63, con 50, cuadrangulares, 89, bases, robadas, aún así, era, un desvalido, de cara, al entrenamiento, de primavera, y se esperaba, que, Oswald, Peraza, otro prospecto, campo corto, de primera línea, se ganara, el puesto, mientras, Peraza, batallaba, Volpe, prosperaba, y recibía, el apoyo, de sus compañeros, de equipo, que estaban, enamorados, no solo, de su talento, sino, también, de su madurez, y ahí está, Anthony, Volpe, sus números, para que usted, tenga una idea, 2019, él estuvo, en liga menor, en Roa, 34 partidos, 121 turnos, 19 anotadas, 26 indiscutible, para un promedio, de bateo, de 2, 15, se ponchó, en 38 ocasiones, y recibió, 23 boletos, 11 remorcadas, 2 cuadrangulares, 7 dobles, 2, triple, y se robó, 6 almohadillas, en el 2021, en 109 partidos, 412 turnos, 113 anotadas, 121 indiscutible, 35 dobles, 6 triple, 27 cuadrangulares, con 33 robos, 2, 94, de efectividad, en el 2022, la temporada anterior, 132 partidos, su mayor cantidad, 511 turnos, su mayor cantidad, 86 carreras anotadas, 127 indiscutibles, su mayor cantidad, 35 dobles, igualando, su cantidad, del 2021, 5 triples, 21 cuadrangulares, bajó su poder, a pesar de tomar, más turnos, y jugar, más partidos, 6 cuadrangulares, menos, menos, que lo del 2021, se ponchó, en 7 a 18 ocasiones, recibió, 65 boletos, tiene que trabajar, en ese departamento, boletos, recibido, ponche, que le han propinado, esa proporción, no está bien, 111 ponches, en el 2021, 78 boletos, 118 ponches, en el 2022, 65 boletos, tiene que aumentar, los boletos, bajar, esos ponches, para aumentar, su porcentaje, de embasamiento, pero, 50 bases, en el 2022, sea el hombre abuela, vamos a ver, que puede mostrar, en liga mayor, y esperamos, que le vaya bien, al nacido, en New Jersey, Anthony, va a usar, el número, 77, número 77, el jovencito, que nació, en el 2001, o sea, tiene 21 años, el 28 de abril, o sea, está a punto, de cumplir 22, es por eso, que nosotros somos, el MVP, en el 2023, en Spins Training, 53 turnos al bate, anotó en 13 ocasiones, 16 indiscutibles, entre ellos, 3 cuadrangulares, 5 carreras remolcadas, 5 bases robadas, batió para 3-0-2, Anthony, Volpe, bienvenido, a grandes ligas, es por eso, que nosotros somos, el MVP deportivo, de la tarde, argumento deportivo, recuerden, que llegamos a ustedes, cortesía, de Jamapes Serrano Cigar, el cigarro, una preparación, una presentación, y una calidad, insuperable, ahí está, Jaimito Peralta, y mi tocayo Carlos, Jamapes Serrano Cigar, Martitas Kitchen, el mejor sazón, y el mejor sabor criollo, de todo Nueva York, Adriano, y Adriano, y Adriano Lebrón, padre e hijo, te esperan, en Martitas Kitchen, una noticia, no muy agradable, para los Yankees, Luis Severino, probablemente, comience la temporada, en la lista de lesionados, el derecho dominicano, Luis Severino, nuevamente, está lidiando, con lo que se describe, como una, distensión lateral, derecha, de bajo grado, y probablemente, inicie en la lista, de lesionados, así lo dijo, el propio dirigente, de los Yankees, de Nueva York, Aaron Boone, a los periodistas, Severino, fue retirado, de su última apertura, en los entrenamientos, de primavera, y se perderá, al menos, su primera apertura, programada, en la temporada regular, dijo el dirigente, un golpe duro, reciente, bueno, de hecho, la rotación, de abridores, de los Yankees, con Carlos Rodón, distensión, en el antebrazo, y Frankie Montaz, cirugía de hombro, que también comenzará, en la temporada, en la lista, de lesionados, se ha visto, fuertemente, agraviada, y con tres hombres, de una rotación, abridora, proyectada, para el 2023, usted tenerlo fuera, de ella, al inicio, de temporada, eso es una situación, embarazosa, Severino, ya tiene 29 años, de edad, no lanzará, durante al menos, cinco días, lanzó, por última vez, en un juego, de la liga, de la toronja, que fue, el pasado martes, poncho a nueve, y permitió, dos carreras, en cuatro entradas, él, permitió, seis honrones, esta primavera, y tuvo una efectividad, de 9.00, es por eso, que somos, el MVP, Los Yankees, ejercieron, una opción, de 15 millones, para esta temporada, luego de que, Severino, tuviera marca, de siete ganados, tres perdidos, 3.18, de efectividad, en 19 aperturas, en el 2022, recuerden, que llegamos a ustedes, cortesía, de, Zahoma, White and Liquor, 37, Avenida, de Corona Queens, bebidas nacionales, e internacionales, y un servicio, a domicilio, de primera, usted llamando, Zahoma, White and Liquor, llegando, ahí está, Francisco, Ureña, propietario, si no está, Francisco, Ureña, no se preocupen, está, Papo Juque, lo mismo, Zahoma, White and Liquor, Severino, dos veces, convocado, al juego, de las estrellas, se perdió, la mayor parte, de las temporadas, 2019, y 2021, y todo el 2020, debido, a lesiones, en el hombro, y en el codo, lanzando, solo 18, entradas, combinadas, en esos tres años, 2019, 2020, 2021, a sapiencia, de que el año 2020, fue la temporada, acortada, por la pandemia, donde solo se jugaron, de serie regular, un total de 60 partidos, es por eso, que nosotros somos, el MVP, ojalá que la situación, del dominicano, Luis Severino, se resuelva, a la mayor, brevedad posible, recuerden que llegamos, cortesía, de Jetpack, envía tu tanque, tu caja, desde los Estados Unidos, para República Dominicana, por Jetpack, eso es un envío, totalmente, garantizado, tus compras, por internet, indica, que te lo envíen, por Jetpack, Jetpack, aquí en el mismo local, de Jetpack, Zahoma, está, Banca Mavi, la que más pronto, paga, yo no juego, ni aquí, ni juego allí, yo juego, en bancas, Mavi, vamos a ver, cuántos latinos, van a abrir, el primer día, vamos a ver, tenemos, la información, de cuántos latinos, van a subir, a la colina, de los sustos, el primer día, próximo jueves, bueno, Julio Urias, que es uno de ellos, el mexicano zurdo, de los doyets, de los ángeles, cerró la pretemporada, con una salida malísima, y no le fue bien, en el clásico, mundial, de béisbol, con el conjunto, de México, Julio Urias, México, perdió, en semifinal, del conjunto, de Japón, Japón, sacó un partido, de la nevera, o por lo menos, podemos decir, que vino de atrás, perdían, de tres, empataron con cuadrangular, con dos a bordo, perdían de dos, cinco por tres, fabricaron una, por un cuadrangular, y en el noveno, Japón fue a batear, perdiendo, cinco por cuatro, el cerrador, de México, no pudo, hacer el trabajo, abriendo la entrada, el fenómeno, Choveni, Otani, conectó doble, entre, el jardín central, y el jardín de la derecha, luego, el próximo bateador, recibió boleto, y el siguiente, el tercero, en ese, inni, conectó triple, batazo, por todo lo amplio, del jardín central, y del jardín izquierdo, para, que anotaran dos, la del empate, y la de la victoria, y México, se quedó, tendido en el terreno, Choveni, Otani, recuerden que fue, el MVP, del clásico mundial, la figura, más connotada, de ese clásico mundial, para mí, el mejor jugador del mundo, luego, le sigue, mal trao, pero, ninguno de ellos dos, fueron la figura, pintoresca, del evento, fueron los de más calidad, según, sus números, ni hablar de, Choveni, Otani, jugador, de doble vía, ganó dos, y no perdió, el hombre grande, el buscado, por la fanaticada, el más buscado, vamos a decirlo, porque Choveni, Otani, un hombre que, los ex peloteros, los fanáticos, la prensa, todo el mundo quería tirarse, una foto con él, no me incluyen, no me incluyen, porque, nunca tengo eso en la mente, sin importar la estrella, que yo tenga cerca de mí, lo que tengo en la mente, es entrevistarlo, además, el calnet, que a nosotros, nos dan, para, entrar, a un, evento, deportivo, de MLB, indica, que es a trabajar, crónica deportiva, no a tomarnos foto, ni surfing, ni pedir autógrafos, única y exclusivamente, a trabajar, entonces, yo tengo eso, muy pendiente, pero, muy pendiente, vamos a ver si puedo, conseguir, los latinos, tengo entendido, que un total de siete, estarán en la colina, de los sustos, el jueves, Julio Rías, el dominicano, Sandy, Alcántara, entre otros, vamos a ver, si podemos, conseguir, el listado, de los latinos, que estarán, en el montículo, para, el día inaugural, de Grandes Ligas, a lo que conseguimos, esa información, tengo aquí, Gil, de los bravos, de los bravos de Atlanta, va a iniciar, la temporada, en la lista, de lesionados, de esa información, y de otras informaciones, nosotros, te vamos a hablar, luego, de la pausa, de comercial, no se mueva, que en breve, muy en breve, regresamos, está usted, con, argumento deportivo, la tierra, nos da la vida, es nuestro hogar, somos parte, de ella, como ella, es parte, de nosotros, como a una madre, debemos, protegerla, cuidar, sus recursos, reduciendo, la contaminación, el uso, de productos, químicos, generando, menos basura, reciclando, sembrando árboles, cuida, y ama la tierra, es la madre, que te ama, y cuida de ti, Cooperativa San José, tu mano amiga, de siempre, Hola, República Dominicana, yo soy dirigido, sigo con el MBT, no importa, el momento, o la ocasión, donde, o con quien, te encuentres, un jamápe serrano, es tu compañero, perfecto, para compartir, disfrutar, o celebrar, jamápe serrano cigars, el placer de fumar, síguenos, en nuestras redes sociales, arroba jamápe serrano cigars, arroba jamápe serrano cigars, Hola, República Dominicana, yo soy, Hideki Matsui, siga con el MBT, ya, New York, tiene lo que quería, Sahoma, Sahoma Liquor Estoa, ubicado en el 102, 04 de la 37 Avenida, en Corona Queens, Sahoma Liquor Estoa, con bebidas nacionales, e internacionales, al por mayor, y detalle, con las atenciones, de su propietario, Francisco Oreña, y un personal capacitado, como el que más, ven y comprueba, que nuestros precios, son los mejores, Sahoma Liquor Estoa, 102, 04 de la 37 Avenida, Corona Queens, o llama, al 718-255-1050, para delivery, totalmente gratis, 718-255-1050, Sahoma, Sahoma Liquor Estoa, está usted con, Argumento Deportivo, bueno, gracias, Christopher Peña, ya estamos, de regreso, con todos ustedes, cortesía, de la cooperativa, de servicios múltiples, San José, demostrando, que verdaderamente, somos, tu mano, amiga de siempre, 71 años, transformando, Vidas Cooperativa, San José, aquí están, los latinos, que van a abrir, el jueves, en grandes ligas, primer día, opening day, como dije anteriormente, un total de 7, el mexicano, Julio Urias, de los Doyet, los dominicanos, Sandy Alcántara, de Miami, abrirá, en su estadio, frente a los metros, el actual, Sayón, de la liga nacional, Sandy Alcántara, Franbert Valdés, de Houston, y Luis Castillo, de los marineros, de Seare, tres dominicanos, de 7, un mexicano, los tres restantes, los venezolanos, Eduardo Rodríguez, de Detroit, Pablo López, de Minnesota, y Germán, Germán Márquez, de Colorado, tres venezolanos, tres dominicanos, y un mexicano, va a abrir, un séptimo, jugador, extranjero, fuera de los Estados Unidos, que es, el japonés, Choeni Otani, en el caso, del zurdo, Julio Urias, por primera vez, en su carrera, recibe, la pelota, por parte, de los Doyet, para el juego, uno de la temporada, nativo, de Culiacán, va a chocar, con Zach, Gallen, y los, Arizona, Diamondback, en el Doye Stadion, de Los Ángeles, en su casa, Fernando Valenzuela, en 1988, fue el último mexicano, que comenzó, por los Doye, mientras, que Marco, Estrada, Toronto, Blue Jet, en el 2017, el último mexicano, en sentido general, es por eso, que nosotros somos, el MVP deportivo, de la tarde, recuerden, que llegamos a ustedes, cortesía de Doña Carmen López, de Rosón, tu amiga de siempre, ahora, con más fe, y creciendo, Doña Carmen López, de Rosón, argumento deportivo, a través de los medios, de comunicaciones, de Romeo Peña, Cerebrito, nuestro canal digital, de televisión, rpcvisiontv.com, en vivo, y de manera, simultánea, en el Facebook, de rpcvisiontv.com, en vivo, y la chercha, canelera.com, en vivo, y escúchelo bien, tenemos un cambio, en vivo, en mi plataforma, digital, en todas, las redes sociales, ya no somos, Carlos Tartis, nuestra línea, de marketing, ha cambiado, en todas, las redes sociales, nuestra plataforma, digital, es argumento deportivo, en Twitter, en Facebook, en YouTube, y también, en Instagram, argumento deportivo, es nuestra línea, completa, estamos en vivo, a través, de nuestra plataforma, digital, argumento deportivo, en todas, las redes sociales, continuando, con las informaciones, de grandes ligas, Kili Grua, de los bravos, de Atlanta, va a comenzar, la temporada, en la lista, de lesionados, el derecho, de Atlanta, una, un duro golpe, para, el conjunto, de Atlanta, un movimiento, que abrirá, puestos, en la rotación, de titulares, para los novatos, Yare, Schutter, y Dylan Dock, los bravos, dijeron, que, Grua, será colocado, en la lista, de lesionados, de 15 días, para darle tiempo, de fortalecer, su hombro enfermo, que requirió, una inyección, de cortisona, en el mes de enero, Grua, permanecerá, en el entrenamiento, de primavera, extendido, durante las próximas, dos semanas, y será elegible, para regresar, de la lista, de lesionados, el 11 de abril, cuando, el conjunto de Atlanta, está enfrentando, a los rojos, de Cincinnati, Atlanta, se está preparando, para que, Schuster, y Dock, quienes, habían estado, compitiendo, por el quinto puesto, en la rotación, hagan, su debut, en las grandes ligas, durante la primera, semana, de la temporada, regular, se espera, que el surdo, Schuster, de 24 años, sea titular, el próximo domingo, contra Washington, la selección, de primera ronda, del draft, tiene una efectividad, de 1.45, en 5 apariciones, esta primavera, con 18 ponches, en 18 entradas, y 2 tercios, Dock, de 24 años, también surdo, probablemente, no romperá, el campo, de entrenamiento, con bravos, de Atlanta, pero, se unirá, al roster, de grandes ligas, para comenzar, el juego, de Atlanta, contra San Luis, el 5 de abril, él ha registrado, una efectividad, 2.00, esta primavera, con 20 ponches, en 18 entradas, de trabajo, 2 ponches más, que entradas lanzadas, Gruao, el lesionado, de 27 años, ganó 21, y perdió 5, con 3.19, de efectividad, durante su destacada, campaña, del 2022, la pasada, y fue el único, ganador de 20 juegos, de la MLB, en la temporada, 2022, se espera, que haga, al menos, una apertura, a principios de abril, en la sucursal, de AAA, antes, de que los bravos, consideren activarlos, en el roster, de grandes ligas, es un duro golpe, para los bravos, de Atlanta, no contar, con Killy, Gruao, quien ganó, 21 partidos, y solo perdió 5, la temporada, pasada, sin embargo, esa destacada, actuación, en primavera, de Schuster, y Dot, ambos, de 24 años, ambos, zurdo, es como un aliciente, para la pérdida, de la rotación, de Killy, Gruao, 21 y 5, 3, 19 de efectividad, números, de Sion, indudablemente, pero, había un señor, llamado, Sandy Alcántara, un señor, llamado, Sandy Alcántara, y también, hubo un señor, llamado, mexicano, Julio Urias, surdo de los Doyet, el dominicano, Sandy Alcántara, derecho, del conjunto, de los Malitz, de Miami, se quedó, de manera, merecida, con el galardón, es por eso, que nosotros, somos, el MVP, deportivo, de la tarde, argumento deportivo, vamos a ver, cómo están los partidos, hoy, de grandes ligas, y los favoritos, del MVP, cortesía, de Roson Gas, el gas que rinde más, Juan Roson, propietario, Roson Gas, antes de entrar, con los partidos, de esta noche, vamos a ver los partidos, que están en progreso, en la parte baja, del noveno episodio, el conjunto, de los Medias Blancas, de Chicago, y los Cachorros, de Chicago, los dos equipos, de la ciudad de los vientos, están igualados, a seis carreras, está bateando los Cachorros, con dos South, y un hombre en segunda, lo que representa, la posible carrera, de la victoria, yo me imagino, que de concretizarse, el cero, ese partido, se quedará, igualado, a seis, a seis, a seis carreras, vamos a ver, las actuaciones, en este partido, de los jugadores, latinos, por el conjunto, de los Medias Blancas, de Chicago, el receptor, cubano, Yasmany Grandal, en el partido, de 2-1, batea 2-50, el dominicano, Hansel Alberto, que estuvo jugando, segunda, de 1-0, pero está bateando, 4-29, y le tengo una noticia, Hansel Alberto, se queda, en el equipo grande, de los Medias Blancas, de Chicago, no había dudas, por la calidad, de Hansel Alberto, su disciplina, y la adversidad, la manera versátil, que le proporciona, a cualquier equipo, y a cualquier dirigente, de jugar, todas las posiciones, del cuadro, hasta jugar, en los jardines, hasta lanzar, debo decir, entonces, se queda, en el equipo grande, el potro, Hansel Alberto, está bateando, 4-39, hoy de 1-0, por los cachorros, de Chicago, aquí siempre, se hace, difícil, un latino, el de Puerto Rico, Luis Vázquez, estuvo jugando, está jugando, tercera base, no, en el campo corto, en blanco, en tres turnos, con un ponche, pero batea 400, vamos a ver, que otro, latino, aquí, el brasileño, de San Paulo, Jan Gómez, en la receptoria, en blanco, en dos turnos, de Jan Gómez, en blanco, en dos turnos, con un ponche, batea 308, los lanzadores, por los medias blancas, de Chicago, hoy, un latino, Edgar Navarro, el de Ciudad Bolívar, Venezuela, un derecho, de 25 años, un tercio, de entrada, un indiscutible, bueno, dos ponches, ah, una entrada, no un tercio, una entrada, de un indiscutible, y dos ponches, por el conjunto, de los cachorros, de Chicago, hasta el momento, no han subido, latinos, a la colina, de los sustos, por eso, somos el MVP, y como le decía, terminó, la novena entrada, en blanco, para los cachorros, y anoten, lo final, ahora mismo, seis, a seis, igualados, medias blancas, de Chicago, y cachorros, de Chicago, otro partido, en progreso, 12 carreras por siete, en la parte de arriba, del séptimo episodio, los Rockies, de Colorado, le están ganando, los cerveceros, de Milwaukee, Christian Gelli, por Milwaukee, de 3-1, un ponche, batea 2-56, Willie Adames, de 2-1, con una anotada, un boleto, batea 200, el niño de la sierra, en las paradas cortas, William Contreras, Puerto Cabello, Venezuela, de 3-2, dos anotadas, seis, remorcadas, un ponche, batea 2-56, este hombre, dos cuadrangulares, hoy, en el tercero, y en el quinto, para él, por eso somos, el MVP, deportivo, de la tarde, Luis Urillas, que estuvo con México, en el clásico mundial, en blanco, en dos turnos, batea 1-67, los lanzadores, por los Rockies, abrió el dominicano, José Ureña, un derecho de 31 años, tres entradas, de dos indiscutibles, tres carreras limpias, cuatro boletos, tres ponches, permitió un cuadrangular, 6.52, su efectividad, lanzó, de Nelson Lamet, una entrada en blanco, 1.00, la efectividad, del canelero, nacido, en agua, por los cerveceros, de Milwaukee, no lanzaron latinos, finales, hoy, 6 por 1, a los Bravos, derrotaron a Boston, 8 por 4, Minnesota, se llevó a los Piratas, de Pittsburgh, igualmente, 8 por 4, con idéntico marcador, los Yankees, derrotaron a Tampa, 8 por 2, San Luis, se llevó a los Orioles, de Baltimore, 5 por 2, Philadelphia, derrotó, al conjunto, de los Blue Jet, de Toronto, y 4 por 2, el conjunto, de San Diego, se llevó, a los Marineros, de Ciare, por San Diego, Fernando Tatis, tercero, de 4, 0, bateado, 73, comenzará, en las ligas menores, Nelson Cruz, de 2, 0, bateado, 50, vamos a ver, aquí, no estuvo Machado, ni Juan Soto, en esta escuadra, de los padres, de San Diego, tengo un Reyes, que jugó segunda, pero este es, norteamericano, por el conjunto, de Ciare, vamos a ver aquí, Julio Rodríguez, de 2, 1, un ponche, batea, 4, 44, de Oscar Hernández, en blanco, en dos turnos, batea, 2, 57, Eugenio Suárez, de 2, 1, batea, 3, 33, los tres, estuvieron en el clásico, mundial, jugando en el jardín, de la derecha, Alberto Rodríguez, un joven de 22 años, que batea y lanza, a la zurda, de Cotuí, República Dominicana, se fue, de 1, 0, con un boleto, y está, bateando, para un promedio, de 2, 67, los lanzadores, en este partido, por San Diego, no lanzaron latinos, por los marineros, de Ciare, abrió, Marco González, que es, norteamericano, pero también lanzó, Diego Castillo, una entrada, para él, el de Cabrera, República Dominicana, que estuvo, con República Dominicana, en el clásico, mundial, y la pasada temporada, salvó 7, plasmó, su efectiva, de 3.64, y ponchó, a 53, contrarios, en un total, de 54, entradas, y un tercio, hoy, una entrada, de un indiscutible, un ponche, su efectividad, es de 2.57, es por eso, que nosotros somos, el MVP, deportivo, de la tarde, argumento deportivo, 8 y 5, Kansas, Texas, 9 y 7, Doyle, Angelinos, de Los Ángeles, 9 y 40, Guardianes, de Cleveland, frente, a los Diamondback, de Arizona, y 9 y 45, Atléticos, de Oakland, frente, al conjunto, Los Gigantes, de San Francisco, la mayoría de equipos, ya viajaron a su ciudad, hoy, por ejemplo, no, anoche, Houston, viajó a Houston, y mañana, estará el equipo, en su propio estadio, practicando, Houston, hoy están, en los campos, en los campos, donde ellos juegan, las ligas menores, todos, y mañana, se separan, se quedan, en liga menores, lo que no estará, en el equipo grande, los del equipo grande, van a su estadio, a practicar, de cara, llegar al inicio, de la temporada, en dos días, es por eso, que nosotros somos, el MVP, vamos a ver, cómo le fue a Vladimir, Guerrero Junior, hoy, en, la derrota, de Toronto, ante, Philadelphia, a 5 por 2, vamos a ver, si estuvo, Vladimir, Guerrero Junior, de 1 a 0, con un boleto, batea, 2 a 41, Aria, Cole, Santiago, de los caballeros, que también tiene, un 5, 8 a 3, un 5 a 8 a 2, y un 5 a 7 a 5, Santiago, Espinal, el de Santiago, de 2 a 1, con una, con un ponche, y su promedio, de bateo, 2 a 94, por los Phillies, vamos a ver, ahí, el bueno, Pineda, jugando en el jardín, de la derecha, de Venezuela, Leandro Pineda, de 20 años, su 1 a 1, una notada, una remolcada, batea, 6 a 67, Pineda, que, la saco, vamos a ver, si Pineda se fue para la calle, no, un doble, un doble para él, no conectó cuadrangular, una notada, una remolcada, para, Pineda, es por eso que somos el MVP, de pelota, Dominicana, un movimiento, ya en la parte final, siguen los toros, en movimiento, sus oficinas, Jesús Mejía, cuánto dinero gasta, el ex, gerente general, de los, gigantes del Cibao, actualmente, gerente general, de los toros del este, acaba de llegar a un acuerdo, con el veterano, Jumbo Díaz, y Angel Beltré, el Jumbo Díaz, y el jardinero, Angel Beltré, llegaron a un acuerdo, con los toros, como agentes libres, así lo informó, el gerente general, Jesús Mejía, el Jumbo Díaz, es un veterano, de 39 años, debutó brevemente, en la temporada, el 2002, con las estrellas orientales, pero, lanzó con los toros, de manera, ininterrumpida, desde el 2008, hasta el 2017, convirtiéndose, en uno de los mejores, es relevista, de la liga, durante años, el relevista, es nativo, de la romana, ganó 12, perdió 6, ponchó a 147, en 144 entradas, y dos tercios, vistiendo, la chaqueta, de los toros, tiene 18 salvados, con los toros, la sexta mayor cantidad, en la historia, de la franquicia, de por vida, en Lidón, él tiene 16 y 12, con 374, de efectividad, y 29 salvamentos, regresa a casa, prácticamente, así podemos decirlo, Rafael, el Jumbo, Díaz, y la firma, de Angel Beltré, que, en Lidón, batea 261, con 7 honrones, 27 dobles, 16 triples, 37 bases, por bolas, jugando, siempre una excelente defensa, en los jardines, Beltré, y Jumbo Díaz, las nuevas, adquisiciones, se suman, a Germín Mercedes, Smil Rojas, a Neurita Vares, o Esther Rivas, Rubi de la Rosa, Gustavo Núñez, Wilfim Obispo, Rodney Rodríguez, Luis Santos, y Pablo Reyes, como jugadores, que han llegado, al club, esta temporada baja, vía, contrato, en la agencia libre, por eso, nosotros somos, el MVP, cuanto se ha movido, ese equipo, de los toros del este, o Esther Rivas, Smil Rojas, wow, recuerden, que llegamos, cortesía, de doña Carmen López, de Rosón, tu amiga, de siempre, ahora, con más fe, y creciendo, doña Carmen López, de Rosón, ser, servicio de electricidad, y energía, renovable, Isidro Lora, presidente, Rosón Gas, el gas que rinde más, Juan Rosón, propietario, Rosón Gas, hemos llegado, a la parte final, Christopher Peña, nuestro ingeniero, de sonido, en la parte técnica, Carlos Tatis, en la conducción, de argumento deportivo, o el MVP deportivo, de la tarde, una producción de Tatis, producciones deportivas, una presentación, de la cooperativa, de servicios múltiples, San José, demostrando, que verdaderamente, somos, tu mano, amiga de siempre, 71 años, transformando, vidas, cooperativa, San José, a través de los medios, de comunicaciones, de Romeo Peña, Cerebrito, nuestro canal digital, de televisión, rpc, vision tv, punto com, en vivo, y de manera, simultánea, en el Facebook, de rpc, vision tv, canal 16, rd, y la chercha, canelera, punto com, en vivo, en mis redes, en youtube, en twitter, en facebook, también, en instagram, en todas, las redes sociales, nosotros somos, argumento, deportivo, una combinación, perfecta, de una plataforma, digital, debidamente, sincronizada, para cubrir, todo el territorio, mundial, gracias, por la sintonía, y mañana, cuando sean las 6, de la tarde, si así, Jehová Dios, dador de vida, lo permite, nosotros, retornamos, con, el MVP, tatis, producciones deportivas, presentó, argumento deportivo, gracias, por la sintonía, feliz, resto de la tarde, y hasta la próxima, amigos, y hasta la próxima, y. Gracias por ver el video.